TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. Este domingo 24 de marzo a las 11 horas se realizó una romería al cementerio barroquial de San Vicente con motivo de cumplirse un año más del fallecimiento del voluntario Manuel Zamorano Velázquez. Hoy día 24 de marzo se celebra un día más del fallecimiento de nuestro mártir, don Manuel Zamorano Velázquez, que falleció en un accidente en la Almagüe. El cuerpo bombero de San Vicente concurría a un incendio al Teatro de las Cabras. Y eso ocurrió en el puente que hay en cruce de la Almagüe. Y se celebra todos los años, se celebra esto con el cuerpo bombero de San Vicente a rendir honores a nuestro mártir de nuestro cuerpo. El hecho que usted nos relata, ¿cuándo acontece? ¿En qué año? Eso fue en el año 1941, el accidente. Don Manuel tenía 36 años de vida cuando él falleció, cuando cayeron al canal, donde lamentablemente fue la única persona que, cuando la gente empezó a sacar los voluntarios, fue la única persona que nos apareció, que estaba debajo del carro. Este año se realizó una romería y un homenaje en su honor. ¿Quiénes asistieron? En este momento asistió todo el cuerpo bombero, primera, tercera, cuarta y quinta, sexta compañía y director general. Y algunos, en este caso, familiares de algunos compañeros que tenemos a nuestra espalda. ¿Cuál es el legado más importante que ha dejado Don Manuel? El cumplimiento al deber. Es un legado que dejó él y tal como decía en las palabras a mi director, primera compañía, servir hasta que duela. Usted, si le viene cierto, tiene una labor bastante difícil, bastante ingrata y también a veces muy requerida. ¿Cómo han ido trabajando ese tema en lo psicológico y en lo profesional? En este momento nosotros tenemos departamentos de salud que está viendo todo el sistema, en este caso, cuando tenemos, lógico, cuando hay accidentes, que darte la maltitud, donde los voluntarios nuevos, que son los que se preocupan por ellos, la parte de mentalidad que tienen ellos después de un servicio, porque es chocante también encontrarse con personas que están en siete, tres, que llamamos a nosotros una persona fallecida en el lugar. Es chocante para, en este caso, los voluntarios nuevos. Ya nosotros, los que estamos allá, tenemos más antigüedad, ya estamos más o menos interesados en el servicio, pero hay un sistema de psicólogos para ellos que trabajan en eso. La era de estos años son los cursos que hemos tenido, que tienen que tener todos los bomberos cursos, la malla curricular, la malla de Ciatía, todo. Son cursos que tienen que ir avanzando todos los años, porque todos los años tenemos, o sea, a lo que estamos hablando, en los años 80, en los años, ahora, en este año, son los incendios, los accidentes, son distintos a los de antes. Tenemos otros, en este caso, incendios, tenemos incendios con productos químicos que nosotros antiguamente no los manejábamos. Todo eso se maneja en este sistema ahora. Bueno, en este, agradecer a todos, nuestro cuerpo bombero, y en este caso, a nuestras familias que nos apoyan 100% en esta labor. TVO Informa, es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente.